Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. José Antonio Escobosa, redactor de AgroRadio. La agricultura bien contada. Muy buenas y bienvenidos a la sintonía que da voz al sector primario. Somos AgroRadio, la emisora líder de la agricultura en la provincia de Almería. Recuerda que estamos en el 103.0 en el día de la FM y que siempre intentamos darte la mejor información. Ahora en Agroinformación vamos a hablar de un convenio. Asescom y Vicasol se unen para promocionar los productos agroalimentarios almerienses entre los consumidores. Para hablarnos de ello tenemos al otro lado del teléfono a Miguel Ángel Ruiz, presidente de Asescom, la Asociación Española de Consumidores. Buenos días Miguel Ángel. Hola, buenos días. Pues creo yo que todo lo que sean acuerdos para promocionar los alimentos almerienses siempre es una buena idea. Efectivamente y así lo conveníamos, todo ese convenio de colaboración que al final pues lo que viene a mostrar la intención que tenemos ambas partes de trabajar por promocionar los productos de la agricultura almerienses, del trabajo que se realiza, el buen trabajo que se realiza como es en este caso en la cooperativa Vicasol. Y muy importante para los consumidores también, que en muchas ocasiones pues desconocen la realidad completa de lo que es este ámbito del consumo, de los productos agroalimentarios y por tanto desde esa perspectiva pues ambas entidades nos comprometíamos con ese documento a realizar campañas informativas, jornadas, promoción de esos productos, con lo cual estamos muy satisfechos y agradecemos a Vicasol el interés también mostrado a la hora de firmar ese convenio. Miguel Ángel, creo que hacéis muy bien porque no sé hasta qué punto el ciudadano urbano es consciente de lo que cuesta producir alimentos saludables. Nosotros entendemos que tiene poca conciencia de lo que significa producir alimentos, de lo que significa el trabajo diario que realizan muchos hombres y mujeres en el campo, no solo almerienses sino de toda España y por tanto desde esa perspectiva pues nosotros queremos acercar ese conocimiento de la mano con una cooperativa, con los expertos como la cooperativa de Vicasol y por tanto explicarle a esos niños por ejemplo en centros educativos pues de dónde vienen los productos, qué trabajo hay en los productos, qué riesgos hay también en este ámbito desde el punto de vista no solo de precios sino también de seguridad alimentaria. Yo creo que todos esos aspectos son importantes que los tratemos a ambas partes y de la mano dentro de lo que nosotros llamamos el consumo positivo con una participación constante con los sectores productivos y por tanto desde esa perspectiva pues sí, trabajaremos para dar esa información y para mejorar ese conocimiento por parte de los consumidores de lo que son de los productos que lleguen a su mesa. Pues Miguel Ángel Ruiz, presidente de ASESCON, la Asociación Española de Consumidores, gracias por todo lo que hacéis, bueno, en aras de la agricultura y en aras de que el conocimiento llegue a donde a veces no llega. Gracias a vosotros, encantado como siempre y a vosotros mucho agradecimiento por haceros eco de la firma de este convenio. Tenemos al otro lado del teléfono a Elizabeth Marín Martínez, que es directora de Marketing y Sostenibilidad de Bicasol, que nos habla de ese beneficioso acuerdo, ese beneficioso convenio al que han llegado Bicasol y ASESCON en aras del beneficio de la agricultura de nuestra provincia. Muy buenos días, Elizabeth. Buenos días. Oye, pues todo lo que sea promocionar la agricultura y los alimentos que producimos en esta provincia, pues bienvenido sea, ¿no? Exactamente, nuestro interés principal es dar a conocer los efectos positivos que tiene a efecto medioambiental, económico y social, la existencia de cooperativas en Almería, la unión de los agricultores, el trabajo tan importante que hacen y sobre todo la repercusión a nivel económico y el PIB español y europeo. Entonces, la importancia que tenemos como Huerta de Europa es un aspecto a resaltar y que todo el mundo debe conocer. Y es lo que quería el presidente de la Asociación Española de Consumidores, Miguel Ángel Ruiz, resaltar porque veía que hay mucho desconocimiento sobre lo que es el sector agrícola y sobre lo que es Almería en general y su importancia en el mundo. Eso te quería preguntar, Elizabeth, porque ¿no crees que el ciudadano, digamos, de la gran urbe está un poco desconectado de lo que es el mundo agro? Exactamente, hay mucho desconocimiento, hay muchas creencias erróneas, nos llegaron a decir que había, que lo que estábamos acabando con los recursos hídricos, con la actividad agrícola que estábamos llevando a cabo en Almería. Tenemos que destacar que para nada es así, todo lo contrario, es un sector que hace un aprovechamiento del agua excepcional. Si destapásemos los invernaderos, los plásticos de los invernaderos, lo que tenemos debajo es un campo verde maravilloso que lo que hace es contribuir positivamente al efecto invernadero y al medio ambiente en general. Y los aprovechamientos que se hacen cada vez, hay mucha más concienciación a nivel medioambiental y se hace un aprovechamiento del agua y es un sistema, son invernaderos solares, no necesitan energía, no necesitan auxiliares, no necesitan gas natural o electricidad para ser sostenibles. Al revés, funcionan simplemente con el sol y aprovechando al máximo los recursos que tenemos. Pues Elizabeth, yo creo que todo lo que sea hablar e informar a la gente que no tiene ese conocimiento de lo que aquí hacemos, que no hacemos más que producir alimentos saludables. Solamente eso, imagínate tú. Exactamente, exactamente, eso es lo que queremos dar a conocer y lo que quiere también resaltar el presidente de la Asociación Española de Consumidores, que cuando hay empresas y sectores que lo hacen bien, que lo que hacen es realizar una labor súper importante para la sociedad, creando alimentos saludables con todas las certificaciones de calidad, siguiendo todas las pautas a nivel medioambiental para ser sostenibles. Pues eso hay que resaltarlo también y ponerlo en valor. Pues Elizabeth Marín Martínez, directora de Marketing y Sostenibilidad de Vicasol, gracias por acercarte a los micrófonos de esta casa y contarnos en qué consiste este interesante convenio. Todo lo que sea hablar bien y en aras de la agricultura de nuestra provincia, bienvenido sea, gracias. Muchas gracias, encantada de estar con vosotros esta mañana. Ya saben ustedes que si así lo desean pueden seguir toda la información que acontece en este micrófono en redes sociales como Twitter, Facebook o la web agrodifusión.es. El control de sonido es para André Musnoi, el micrófono para este que te habla José Antonio Escobo, Salio Obregat. Volvemos en una hora con más información. Has escuchado Agroinformación con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.